Buenas noches, queridos participantes. Continuando con las exposiciones, el día de hoy tenemos el agrado de poder presentar a la doctora Nilia Yolia Batispe, quien es médico intensivista, neurointensivista del Departamento de Neurociencias del Hospital Edgardo Rebagliati Mar. El día de hoy nos comentará acerca del uso del sistema de ventilación no invasiva, en este caso el snort, ¿no? En una falla respiratoria por COVID-19. Doctora, muchas gracias por permitirnos gozar de su tiempo y que esta ponencia nos permita a todos los médicos generales que estamos en primera línea poder manejar mejor a nuestros pacientes y así vencer a este virus que pues viene atravesando nuestro querido país y el mundo en realidad. Esperemos que sea de mucha ayuda y estoy seguro que así va a ser. Adelante doctora, muchas gracias doctor Vega, dar mi agradecimiento al Colegio Médico del Perú por invitarme a participar en este curso cánula de alto flujo en falla respiratoria COVID-19 y también hacer extensivo este agradecimiento a la sociedad peruana de medicina intensiva y a todos aquellos que han puesto el esfuerzo para poder desarrollarlo porque en verdad es muy necesario estar enterado de estos temas para poder hacer un uso adecuado, un uso bastante correcto de lo que de lo que son los sistemas de alto flujo en el contexto de esta pandemia. Sí, efectivamente soy intensivista del departamento pero de neurocirugía del hospital Rebagliati, a quien también agradezco por la colaboración en todo lo que haya sido posible el desarrollo de este sistema. Bueno, a mí se me ha encargado comentarles acerca del uso, yo diría el uso correcto del sistema de ventilación no invasiva snorkel COVID-19. Para ello vamos a tener una agenda, una agenda que vamos a dividirla en estos capítulos, como ustedes ven allí, introducción, objetivos, hablaremos de los principios de funcionamiento, el armado, la validación experimental del sistema, cómo se validó en voluntario sano, alguna experiencia en pacientes con COVID, la aplicación de la guía de uso, cuáles son las ventajas y desventajas y finalmente daremos algunas conclusiones que espero que sean de utilidad para todos ustedes. En el marco del contexto del COVID-19, si ustedes recuerdan un año atrás cuando empezaba esta pandemia, la escasez de los ventiladores mecánicos se hacía notar. Actualmente se nota también, es muy marcado en nuestro país aún. En otros países quizás ya no lo es tanto, pero en nuestro país sigue siendo un gran problema el uso de los ventiladores invasivos que ven ustedes aquí, que son muy comúnmente usados por nosotros los intensivistas. Entonces, en ese contexto apareció, se echó mano del uso de la ventilación mecánica no invasiva para poder solucionar en parte este problema de la pandemia que nos está sobrepasando, nos está todavía sobrepasando, pero en ese momento era mucho más notorio porque no habíamos estudiado a la enfermedad a profundidad, no habíamos tenido mucha experiencia con el uso de ventiladores no invasivos y otros sistemas. Entonces, se plantearon los retos tecnológicos y es así como en Italia, por el área de Lombardía, específicamente un colega ya retirado de la medicina, decide diseñar, construir una válvula, que ahorita déjenme les muestro, que es esta de aquí, que es la válvula Charlotte, para poder ser adaptada a una máscara de buceo, nosotros le decimos máscara de snorkel, pero se le dice máscara de buceo más correctamente y se usa por el tema de la hermeticidad, por el tema de que evita las fugas. Entonces, se pensó en eso, esta máscara, bueno, evita fugas y como la aerosolización era una gran preocupación en ese momento, pues se le dio bastante auge al uso de esta máscara. Entonces, él diseña en compañía de unos ingenieros esta válvula que se llama Charlotte y le pone dos aditamentos a cada entrada, por un lado oxigenoterapia y por el otro lado un sistema de presión positiva continua en las vías respiratorias a través de esta válvula que es la válvula de pi. Eso puedo decirles a manera de una precoz introducción, pero ahí las cosas no terminan, ya lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de los minutos, cada parte de este sistema. Este cuadro, bastante conocido, seguramente lo han visto en otras presentaciones, es muy didáctico porque divide a la enfermedad en tres etapas, en tres etapas. Entonces, ya es conocido por todos ustedes, los médicos, las tres etapas clásicas de esta enfermedad. La primera etapa que es la que suelen manejar los médicos generales y también, por qué no, especialistas, pero es una de las etapas donde se manifiestan los síntomas de manera florida. Por ejemplo, síntomas generales, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato, etcétera. Es una fase de alta replicación viral. Luego viene una fase 2 que se le llama fase pulmonar porque precisamente entra en escenario el compromiso pulmonar, la cual ha sido dividida en fase 2A y fase 2B. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta primera y segunda fase? Diecisiete horas. La fase 2A implica un paciente con síntomas respiratorios que empieza ya a tener compromiso en su oxigenación, pero que todavía no tiene dificultad respiratoria. Fase 2A. Cuando pasa la fase 2B, ya el paciente empieza a manifestar con más frecuencia sensación de falta de aire o dificultades respiratorias y la relación PAFI empieza a bajar a menos de 300, ¿correcto? Cuando lo normal es arriba de 400, 500. Entonces, allí ya se empieza a encontrar anormalidades en la placa de toras, transaminitis, etcétera. Y finalmente, no todos sabemos, progresan a la fase 3, que es la fase de hiper inflamación y esta área sí le corresponde exclusivamente al manejo de cuidado intensivo. Entonces, me gusta utilizar esta diapositiva porque quiero que se enteren y sepan dónde es posible utilizar los sistemas de alto flujo. Y en este caso yo voy a hablar específicamente del sistema snorkel. Pues, para el sistema snorkel, lo recomendable es saberlo utilizar en la fase temprana, en la fase 2A, fase inicial 2B. Cuando el paciente empieza a desaturar, empieza a tener pocos días de síntomas de dificultad respiratoria. Es allí donde debo centrar mi uso. ¿Por qué? Porque he escuchado de todo en este último año, queriendo ponerle sistemas snorkel, cánula de alto flujo y otros sistemas como el guairachi, que seguramente están escuchando a lo largo del curso otros ponentes, en la fase hiperinflamatoria. Entonces, es un gasto de recursos inútil. Lo que quiero es que se centren y sepan en qué etapa usarlo y usarlo de manera correcta. Bien, espero que estemos hasta ahí de acuerdo. También hubo al inicio, en el contexto de la pandemia, mucha preocupación con respecto al uso de los sistemas no invasivos, aquellos que usan máscara, aquellos que no necesita intubar al paciente, por el tema de las interfaces. Llamamos interfase a todo aquello que va a conectar el dispositivo no invasivo con el rostro del paciente. Ya ustedes van a ver diferentes interfaces que les voy a mostrar. En este caso, mucha preocupación acerca del uso de máscaras sencillas, máscaras de acople, máscaras faciales también, por el tema de la aerosolización y el contagio. Pero este tema ya en el camino se ha ido resolviendo y se ha ido controlando a través del uso adecuado y correcto de los equipos de protección personal y a través del control del medio ambiente, en el sentido de un ambiente ventilado, de presión negativa, que minimiza el contagio a través de los aerosoles. ¿Ok? Bueno, esto como introducción seguramente, no sé si ya han tratado del guairachi, del sistema Ventura, pero para que ustedes tengan una idea que hay sistemas de alto flujo, de alta gama, como el sistema Armstrong que ven aquí, la cánula de alto flujo, sistemas semicomputarizados o computarizados con humidificación activa, etcétera, que deben ser usados en el entorno hospitalario por expertos. Y así otros sistemas también, como sistemas de alto flujo Ventura, que utiliza el principio Venturi, y los sistemas que traen diferentes interfaces, como ven ustedes aquí, el casco Helmet. Les muestro esto porque me parece que les resume qué es lo que hay en el mercado peruano en este momento, qué es lo que, cuáles son las herramientas que se están usando para poder enfrentar esta pandemia antes que el paciente ingrese a ventilación mecánica. Entonces, volviendo al snorkel, ahora sí, después de esta, espero yo, breve introducción, nos centramos en esto y como les comentaba, se le había dado prioridad al snorkel o mucha atención debido a que es un sistema cerrado por la hermeticidad. Recuerden que esta máscara está siendo usada, se usa o se usaba para el buceo. Entonces, una persona que va a estar debajo del mar, es evidente que el dispositivo que va a usar es absolutamente hermético. ¿Y cuáles o las características de la válvula Charlotte que yo les comentaba, que el colega en Italia había desarrollado? Hizo un acople, esto en azul es la válvula Charlotte, hace un acople hermético hacia la máscara de buceo y pues tenemos dos entradas, el canal inspiratorio y el canal expiratorio, como les había mencionado. Entonces, si nosotros vamos a atender la emergencia sanitaria, lo importante es saber que estamos tratando de cubrir la demanda de sistemas de ventilación, que estamos escasos de ventiladores invasivos y sistemas de alta gama no necesariamente están generalizados en todos los hospitales de Lima, del Perú en general. Entonces, estamos en la obligación de aprender esto correctamente. También es importante que evaluar la eficacia y seguridad de estos sistemas de ventilación en el contexto del hospital donde estoy trabajando. Evaluar cuál es la tasa de éxito de fracaso con el uso de este sistema y evaluar también el impacto del uso de este sistema en la morbid mortalidad de los pacientes. Es lo que nosotros recomendamos como entidad, en mi caso, desde el punto de vista técnico y de investigación, recomendar a los clínicos, a los médicos que están trabajando con este sistema a desarrollar investigación clínica para poder responder a las preguntas y en este caso objetivos que yo estoy planteando en este momento. correcto, correcto. Bueno, entonces, para hablar del snorkel, lo que quisiera primero comentar es que mi charla va a ser muy incisiva en los principios de funcionamiento. Quizás ustedes esperaban una charla demasiado clínica, muy versada en los criterios clínicos en el paciente, lo cual también voy a desarrollar, pero antes que eso es conocer el sistema y para conocer el sistema tenemos que conocer los principios físicos de funcionamiento, porque si no, no sabemos absolutamente nada de lo que estamos haciendo y pasan errores groseros que voy a en el transcurso de la charla demostrar. Ok, entonces, uno de los principios más importantes para el desarrollo de este tema es el principio de Bernoulli. Un médico suizo que hablaba de la dinámica de fluidos, cuando un fluido discurre sin rozamiento y sin viscosidad o con viscosidad despreciable y sin rozamiento, discurre a través de un tubo, al aumentar su velocidad y la presión dentro de este tubo disminuye. Aumenta la velocidad de flujo, disminuye la presión. ¿Y eso qué causa? Eso causa de que al disminuir la presión dentro de este sistema en el tubo aquí, si yo abro este sistema y coloco este tubo por aquí, lo que va a hacer es que la presión atmosférica que está alrededor va a ingresar a velocidad a este tubo. Es decir, va a ingresar el gas que está hacia afuera, va a ingresar a este tubo por haber disminuido la presión aquí dentro. ¿Por qué? Porque aumentó la velocidad de este flujo, ¿correcto? Eso se llama efecto Venturi. ¿Ya? Están de la mano el principio de Bernoulli y el efecto Venturi. Ahora dirán ustedes, pero doctora, ¿y eso qué tiene que ver con el snorkel, con todo esto? Bueno, ahora les demuestro qué es lo que tiene que ver. Las aplicaciones en medicina son muy importantes. Me tomo el tiempo para explicar con más detalle el sistema de oxigenoterapia Venturi aquí, porque muchos no lo saben usar, a veces ni siquiera en el ambiente hospitalario. Seguramente aquellos que han tenido la oportunidad de ver o utilizar el sistema snorkel saben que va conectada en una de las ramas, en la rama inspiratoria, un sistema Venturi. ¿Correcto? Entonces, si lo aplicamos al principio de Bernoulli, el tubo más grueso sería esta manguera que va conectada a la fuente de oxígeno, ya sea el balón o en la toma de pared. Y el tubo más delgado sería este por donde está el cursor. Entonces, el flujo que yo voy a determinar al programar la oxigenoterapia 9, 12, 15 litros, va a incrementar la velocidad aquí dentro de este tubo y va a pasar por un tubo más estrecho que es este. Entonces, ¿dónde está la apertura? ¿Se acuerdan que se abría el sistema, un tubo lo abría para que el aire entre? Sí, aquí está. Tiene una ventana, aquí está el sistema verde y el sistema blanco, ambos tienen esta ventana por donde ingresa el aire debido a que la presión atmosférica supera la presión dentro de los gases de oxígeno que está yendo aquí. Entonces, se va a producir una mezcla de aire con oxígeno. Por este tubo va a ingresar oxígeno y a través del efecto Venturi que acabo de describir va a ingresar aire atmosférico. De tal manera que lo que va a ir hacia el paciente va a ser una mezcla de aire con oxígeno a concentraciones estandarizadas y fijas. Como ustedes ven, aquí dice incluso cuánto de FIO2 y cuánto de litraje debo programar yo para obtener la mezcla correspondiente. Dicho sea de paso, también es importante recalcarles a ustedes que este sistema viene en el mercado peruano de dos colores para usar. Este sistema blanco que es para usar concentraciones de oxígeno más alto, aquí con este sistema blanco va a entrar más oxígeno y menos aire en la mezcla. Si yo cambio este sistema blanco por el sistema verde en este mismo tubo, voy a tener menos concentración de oxígeno, pero más concentración de aire, más ingreso de flujo de aire y por lo tanto mayor velocidad de flujo. Con este sistema verde yo puedo llegar hasta 70 litros por minuto de manera teórica. Con este sistema blanco puedo llegar hasta 40 litros por minuto de manera teórica. De manera teórica les digo porque son valores experimentales, pero ya cuando se prueba en los pacientes, en voluntarios sanos, la situación cambia como voy a demostrar. Esa es con respecto a la rama inspiratoria a lo que es oxígeno terapia. Con respecto a, al otro lado, a la rama exhalatoria es el efecto CIPAP. Yo les mostré hace unos minutos la válvula que generaba una presión continua en las vías respiratorias y sobre todo al final de la exhalación del paciente. Y eso iba a hacer de que los alveolos, que ustedes ven acá, más pequeños, a través del efecto CIPAP, vaya a permitir que los alveolos no se colapsen y vayan a estar distendidos lo suficiente para asegurar un intercambio gaseoso en el pulmón. ¿Correcto? Entonces, este sistema tiene ambas cosas. Bueno, ahora sí, después de haber mencionado la física, que era lo más importante, podemos hablar de los principios de funcionamiento. Pues utiliza esto una máscara de buceo, aquí he puesto en rojo una válvula unidireccional, que agradezco mucho otra vez la invitación al curso porque es una mejora que se le está haciendo el sistema snorkel. Se le está añadiendo una válvula unidireccional para mejorar la performance de este sistema y más adelante se los voy a demostrar porque en charlas anteriores yo no había, mi equipo y yo, los ingenieros, no habíamos considerado el uso de la válvula unidireccional, pero ahora vamos a demostrarla. En el canal inspiratorio, todo el sistema de oxigenoterapia, en el canal exhalatorio vamos a poner la válvula PIB para generar el efecto SIPA y garantizar así en su conjunto la hermeticidad. Asimismo, es importante el uso del filtro EPA en el canal expiratorio. Al respecto, también voy a dar algunas palabras más adelante. Otra de las cosas importantes ya en el desarrollo de este tema es el armado del sistema. También he oído muchas cosas, muchos errores con respecto a las empresas que los venden. Ustedes dicen compren el snorkel, no sé cuántos médicos me estarán escuchando y seguramente habrán mandado a comprar a los pacientes o los pacientes desesperados han comprado el snorkel y no sabemos dónde ni cómo. Lo que sé es que ha habido muchas empresas, muchas empresas que se han puesto a vender sin conocimiento de causa, sin saber lo que están haciendo y uno de los grandes errores, por ejemplo, es vender la máscara sin haber volteado la membrana. Aquí donde ustedes ven, la persona está señalando una membrana. Esa membrana tiene que estar allí. El snorkel o la máscara de buceo normalmente tiene una válvula aquí afuera, hacia adelante, hacia afuera, pero para el uso médico, en este caso, para el uso de los pacientes COVID, esta válvula de adelante, de adelante, perdón, tiene que ser retirada y colocada hacia la parte interior. ¿Para qué? Para garantizar la hermeticidad del sistema. Entonces, todo médico que esté usando este sistema tiene que estar seguro de que la válvula está por dentro, porque si no se percata de eso, pues las tasas de fallas son extremadamente altas. Y dicho sea de paso, pues el paciente le ha costado su dinero y posiblemente ha comprado a empresas que no tienen el respaldo científico para poder vender este sistema. Ahora, otra de las cosas importantes ya en el transcurso del tiempo de estos meses fue el uso de filtros, el uso de filtros. Nosotros inicialmente recomendábamos utilizar filtro en la rama inspiratoria. A través de nuevas pruebas que hemos estado realizando con el sistema en voluntarios sanos, estamos desaconsejando el uso del filtro en la rama inspiratoria. Más así debe usarse en la rama exhalatoria. Más adelante voy a dar otras precisiones. Entonces, también recomendamos usar un sistema T dentro de lo posible, si se puede, para apoyar la oxigenación con un sistema de bolsa de reservorio. En el sistema tenemos aquí un Venturi y de apoyo un sistema de reservorio. Recordemos que el sistema Venturi de por sí ya es considerado un sistema de alto flujo. El papel de la bolsa de reservorio es un papel complementario a las necesidades de oxígeno. Va a mejorar mi FIO2. Y en cuanto a las presiones que vamos a programar, las recomendamos entre 7 y 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas muy importantes que quiero volver a recalcar y me voy a tomar algunos minutos, así después se aburran conmigo, es el uso de los humidificadores pasivos. Desafortunadamente, digo desafortunadamente, tanto en los filtros como en los humidificadores morfológicamente se parecen. Ustedes ven acá, me he tomado el tiempo de tomarle una foto. Bueno, hay varias marcas en el mercado, lo importante es que ustedes sepan diferenciar qué es filtro y qué es humidificador. Los humidificadores no deben usarse de ninguna manera en los sistemas snorkel, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estos humidificadores, miren, aunque morfológicamente se parecen a los filtros, se parecen, no son lo mismo. Este humidificador pasivo cumple la función de filtro, es un filtro también, pero a su vez tiene la misión de humidificar, de retener humedad, de humidificar el sistema. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo esto en la rama inspiratoria o en la rama exhalatoria que he visto? Lo que van a hacer es generar mayor resistencia al paciente. Esto con las ventilaciones del paciente se va a humidificar y va a generar, es como que a ustedes les pusieran una mano en la cara y no van a poder respirar, van a sentirse ahogados por la alta resistencia que ofrecen estos sistemas de humidificación pasiva. No así los filtros. Si ustedes ven aquí, en la diapositiva anterior, estábamos recomendando filtro en la rama inspiratoria que tienen baja resistencia. Podrían usarse filtro, pero no es aconsejable aún, ya voy a demostrar por qué, y no así los humidificadores que morfológicamente se parecen, pero que no deben ser usados. Y que muchas empresas lo venden así. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema lo van a poner y les va a fallar. Por supuesto que les va a fallar. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales el sistema falla. ¿Ok? Entonces, bueno, para no redundar, aquí tenemos los requisitos, los insumos, para poder armar nuestro sistema y lo recomendable es armarlo tal como ustedes lo ven aquí. Sin filtro en la rama inspiratoria, que es el modelo inicial, la válvula Charlotte, el filtro, este es un filtro, no es un humidificador, en la rama exhalatoria y su válvula PIP y en la máscara de snorkel bien sellada. Menos es más. ¿Correcto? Entonces, ahora sí pasamos a la etapa de la validación en voluntario sano. Nosotros utilizamos voluntarios sanos para hacer la experimentación, definir los flujómetros, los balones, las tomas, etcétera. Verificar la hermeticidad. Y se regulan los flujos. Los flujos deben ser regulados de tal manera de que se cumplan las normas. Si el sistema Venturi me dice que para 50% debo usar 15 litros pues tengo que programar esos 15 litros. Para 35% debo usar 6 litros, pues debo usar esos 6 litros. Es muy común ver y gastar oxígeno para un FIO2 de 35% estar usando 15 litros. Todas esas cosas son importantes considerarlas. Así también la bolsa de reservorio veo que la usan con 15 litros de frente. No, entre 6 y 10 litros dan una adecuada concentración de oxígeno y ya bastante alta. Y también sabemos la asociación de la hiperoxia de más de 60% con injuria pulmonar asociada y desnitrogenación alveolar. Entonces hay que tener en cuenta, no se trata de usar el oxígeno a diestra y siniestra. Hay que aprender y capacitarnos para poder dar lo mejor a nuestros pacientes. Bueno, con respecto al seteo de ventilación en el uso de esta máscara, los vamos seteando de incrementos de dos milímetros en dos milímetros o de dos centímetros en dos centímetros de agua. El tiempo recomendado inicial que nosotros sugerimos hace un año y aproximadamente fue cuatro por dos. Cuatro horas con la máscara en el rostro y dos horas de descanso con oxígeno terapia convencional. A lo largo de este tiempo, la guía que hemos desarrollado ha sufrido ya algunos cambios y a raíz de las nuevas experiencias que acabamos de recoger, va a sufrir más cambios. De hecho, los tiempos se pueden alargar hasta seis a ocho horas e incluso todo el tiempo que tolere el paciente. Así es. Entonces, ¿qué es lo último que hemos estado averiguando con este sistema Snorkel? Lo que hemos estado haciendo es verificar qué en realidad hace este sistema y para ello, con el equipo de la Universidad Católica y mi agradecimiento ya desde ahora al ingeniero Luis Vilcao Amán, que me ha ayudado para hacer las mediciones, a través del uso de este analizador de gases, donde medimos flujos, presión, volumen, oxígeno, podemos detectar si este sistema realmente hace lo que dice que hace. Entonces, nos llevamos muchas sorpresas al evaluar esta situación. Cuando nosotros programamos a nuestro paciente, le pusimos su sistema de oxigenación aquí, el Venturi, al 50%, su válvula PIP, empezamos a recoger los datos y qué fue lo que se arrojó, cuál es el resultado. Nos dimos con la sorpresa de que cuando programamos en el voluntario FIO2 de 24, 35, 40, 50, que son flujos o FIO2 que normalmente se usan en el ámbito hospitalario, la medicina, nos dimos con la sorpresa de que si bien es cierto, encontrábamos flujos altos, 45, 40, 35 litros, hasta un modesto 25 litros con el 50% FIO2, porque recuerden que con el sistema blanco que les expliqué hace unos momentos, el flujo iba a disminuir porque iba a aumentar la concentración de oxígeno y la mezcla, la velocidad que iba a entrar el aire atmosférico iba a ser menor que cuando usamos menores concentraciones de oxígeno. Repasando, a menor concentración de oxígeno en el sistema Venturi, más aire va a entrar de la atmósfera, entonces el flujo va a ser mayor. Cuanto más oxígeno programemos, el flujo va a caer y eso se cumplía, se cumplía con esto, con este equipo que estuvimos midiendo, se cumplía. Pero ¿qué pasaba con la válvula PIB? Realmente cuando nosotros programábamos esta válvula, esta que está aquí, que estoy señalando, aquí está la válvula PIB, la que va a dar, se acuerdan, la presión positiva continua en la vía respiratoria cuando la programábamos 5, 10, 15, 20, 5, 10, así la programábamos, pero el equipo arrojaba solamente un nivel de 2 centímetros de PIB, 2 centímetros. Es decir que el sistema estaba dando niveles muy modestos de PIB. Daba 2 es mucho mejor que 0, pero no era lo que nosotros creíamos. No estábamos dando ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. Y eso lo vemos en esta gráfica, donde la PIB no se mueve a las diversas programaciones de PIB, 5, 10, 15, 20, y los flujos sí cambiaban de acuerdo a las leyes y la fracción inspirada de oxígeno también. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a todo este problema? ¿Por qué cuando se programó no estaba dando la CPAP que yo estaba pensando que estaba dando? Pues debido a que este sistema, la válvula Charlotte, esta válvula Charlotte, por dentro, como ustedes ven, tiene el canal inspiratorio y tiene un canal exhalatorio, pero no está completamente sellada, aislada, está aislada una de otra, pero esta rama inspiratoria no tiene una válvula unidireccional. Es decir, que con la exhalación del paciente, parte del flujo que viene de la exhalación podía pasar hacia la rama inspiratoria, creando un flujo contrario, haciendo, contrarrestando el flujo de ingreso que yo le estoy dando por el oxígeno entrante, está contrarrestando el flujo, por el mismo diseño de la válvula. Entonces, no es una válvula perfecta. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, el verde es el flujo que entra y el amarillo es el flujo que está regresando con la exhalación del paciente. Entonces, está contrarrestando el flujo que está ingresando y por lo tanto, la PIB no iba a ser adecuada porque la presión se va a generar cuando el sistema no tiene este tipo de fallas o este tipo de problemas. Igual con los sistemas T nos pasó. ¿Ven? Ustedes ahí. Entonces, generábamos buenos flujos, pero bajas presiones. ¿Se acuerdan del principio de Bernoulli? Mientras más flujo hay, menos presión hay en el sistema. Mientras menos flujo hay, más presión voy a ganar. Entonces, en este caso, para resolver la situación, nosotros incluimos una válvula unidireccional, que es esta válvula, que la acoplamos aquí al sistema snorkel. Vamos a poner el vídeo. La acoplamos. Ahí viene. Esta es la válvula Charlotte. Ahí está la válvula unidireccional. Una válvula analizador, ¿verdad? Así es. Una válvula unidireccional con el analizador. La acoplamos. ¿Qué pasa? Que el aire que ingresa a la rama inspiratoria del snorkel ya no se va a mezclar con el flujo exhalatorio. ¿Por qué? Porque tiene una membrana aquí. O sea, ingresa, pero ya no hay mezcla, ya no tiene posibilidad de que de otro lado ingrese otro gas diferente al que yo le estoy ofertando. Entonces, va a estar en mejores condiciones este snorkel. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando nosotros colocamos esta válvula unidireccional, la válvula unidireccional, lo que hacíamos es anular los flujos amarillos. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior había un flujo positivo de ingreso de oxígeno y otro flujo de salida que era de la exhalación? En este caso, anulábamos ese flujo de retorno al usar esta válvula unidireccional. Entonces, ¿qué pasaba? Que con el uso ya haciendo pruebas, el mismo sistema de snorkel, acoplándole la válvula unidireccional, lo que encontramos es que evidentemente el flujo cae, cae con programaciones de PIB 5, 10, pero cae a niveles moderados. Con PIB 10 tener un flujo de 15 está bien, pero lo que ganamos es la presión positiva. En todas las programaciones, los niveles de PIB, tanto cuando programábamos 5, 10, 15, 20, los niveles de PIB se mantenían, miren, 7.5, 13, 15, entonces niveles que yo recomiendo en la guía a partir de 7 centímetros o milímetros de mercurio hasta 16, 17 hasta 15, entonces lograba mis objetivos con usar la válvula unidireccional. También hicimos pruebas con filtro, sin filtro, en la rama exhalatoria, los filtros, para poder ver si es que había alguna variación en la rama exhalatoria y felizmente no afectó gran cosa la presión positiva. Entonces se podría decir que este sistema básicamente los beneficios es a través de la CIPAP, de la presión, más que los altos flujos. ¿Se logran altos flujos? Sí se logran altos flujos, pero se sacrifica la presión, ¿correcto? Igual aquí tenemos en este cuadro, utilizamos igual para una FIO2 de 24%, baja concentración de oxígeno. Dijimos, si se sacrifica la presión, vamos a volver un poquito acá, estoy sacrificando la, perdón, estoy sacrificando flujo, ¿verdad? Porque estoy usando FIO2 50%, entonces mi flujo va a ir cayendo, ¿correcto? Porque voy a usar más concentración de oxígeno dentro del sistema. Ya, si sacrifico flujo, ¿cómo puedo hacer para no sacrificar tanto flujo? Fue mi pregunta. Entonces hicimos la prueba programando menos FIO2 en el ventre, 24%. Para eso se usa el sistema verde que les expliqué al inicio. Entonces encontramos que con este sistema, programándolo al 24%, manteníamos los niveles de PIB altos, bastante de moderados a altos incluso, y podíamos obtener flujos moderados también hasta de 13 litros. Mientras que en lo anterior el flujo caía hasta niveles mínimos ya, cuando programamos la PIB muy alta, ¿no? Entonces, esa fue una de las soluciones. Y si dijimos, bueno, pero aún así me falta flujo y FIO2, esta fracción inspirada de oxígeno 94%, doctora, no es nada para un paciente que está desaturando, es verdad. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Bueno, utilizamos el sistema T, le añadimos la bolsa de reservorio para optimizar el oxígeno con 10 litros, 15 litros, y obtenemos así una concentración alta de oxígeno arriba del 60, 70% y mantenemos la PIB. Mantenemos la PIB. Tenemos un flujo más decente, mucho mejor, arriba de 15, cercano a los 20, y mantenemos nuestros niveles de presión positiva. Entonces, logramos mejorar el sistema. Digamos que así, con una T, una bolsa de reservorio, más la válvula unidireccional, es la forma como se le podría aprovechar mejor a este sistema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora rápidamente a ver los errores comunes. Errores que han hecho que este sistema falle. Una de las cosas que hace que este sistema falle es aumentarles la resistencia a la inspiración del paciente al ponerle este filtro humidificador. Ya les dije que no usar humidificadores. Miren la tasa de retorno. El retorno es grande porque el paciente exhala, se siente ahogado y al no poder tomar aire adecuadamente, exhala con fuerza y miren, es más el negativo que es positivo. Más sale que entra. Entonces, con esto, el paciente se ahoga, se asfixia. No puede. En conclusión, botan a la basura el snorkel. ¿Por qué? Por desconocimiento. Por empresas que venden a diestra y siniestra el sistema sin conocer los principios de funcionamiento. Incluso amateurs, iniciativas de gente que ni siquiera tiene que ver con la medicina. Me disculpan, pero en ustedes está como médicos la responsabilidad de hacer que esto sea de manera correcta y honesta. ¿Ok? Bueno, estos errores, no usar este filtro es un error común. Sigo reiterando el humidificador, también he visto que se unen dos sistemas Venturi, ya sea en T o en Y. Con la idea de, bueno, dos sistemas de alto flujo dan más flujo, pues, pero desafortunadamente no se anula el flujo de retorno, pero no alcanzamos flujos ni de 10 litros. Miren ustedes, 0,5 cuando, 0,15 litros cuando usamos dos sistemas Venturi. ¿Y por qué? Porque al entrar los flujos a alta velocidad por aquí, uno se contrapone a otro y se anulan. Entonces, no ganamos nada. Aunque tengamos buenas intenciones, no ganamos nada. Entonces, son otro de los errores que he encontrado en el transcurso de todo este tiempo y qué bueno que se está dando esto para que los puedan conocer y les sirva si en algún momento tengan que usar este sistema. Bueno, la guía de uso me parece que ya es bastante conocida. Con el equipo de la Universidad Cayetano, Heredia y Católica propusimos una guía de uso que tiene este índice. No me voy a extender en él, pero sí es importante recalcar los criterios de inclusión. Nosotros inicialmente habíamos puesto el caso confirmado, pero en este caso puede ser un virus no confirmado también para incluir al paciente como sin factores de riesgo. Recordar que debe estar dentro de la fase 2B. Eso sí es muy importante. El criterio clínico del paciente tiene que estar lúcido, colaborador entre 14 y 15 puntos de la escala de Glasgow. Disneya, por supuesto, frecuencia respiratoria más de 22, saturación menos de 93, una PAFI entre 100 y 300, que inicialmente recomendamos y hasta ahora recomiendo hacer al menos una gasometría dentro de lo que se pueda. Más adelante vamos a hablar del índice ROX, pero tener en cuenta en lo posible hacer una gasometría al menos al paciente sería muy importante para clasificarlo bien en qué, en dónde estamos, tener estabilidad hemodinámica. Eso significa que su presión arterial sistólica al menos debe estar más arriba de 90 milímetros de mercurio. Una escala de HACOR de menos de 6 puntos es una escala utilizada para pacientes que están utilizando sistemas de ventilación no invasiva y que combina sistemas, sistemas, parámetros clínicos muy sencillos como la escala de Glasgow, la estabilidad hemodinámica, la saturación, etcétera. Entonces, al tener esto en menos de 6 puntos nos aseguramos del éxito clínico del paciente. O sea, seleccionarlo muy bien ayuda. Muchos médicos también me han dicho de que no necesariamente lo cumplen, que se pueda ser más flexible porque han estado logrando mejorar pacientes, sacar adelante con escala de HACOR de menos de 9. Entonces, también en la nueva versión de la guía que estamos próximos a sacar vamos a hacer, incidir en hacer estos cambios en los criterios de inclusión. Así también el paciente no debe tener ninguna disfunción de órganos. Los criterios de exclusión. Me gustaría aquí centrarme sobre todo en la primera porque si yo sé que estoy en la fase 2B y ya han pasado más de 5 días de evolución, es más factible que el sistema fracase. Debo ser precoz. Entiendo también que la realidad de nuestro país no es tan así y que también recogiendo la experiencia clínica de algunos colegas, hasta 7 días, 8 días, han podido lograr de fase 2B, han podido lograr salvar pacientes, pero eso hay que demostrarlo con un estudio clínico para poder dar las recomendaciones correctas. En todo caso, es ser bastante excluyente si es que han pasado muchos días. Yo aquí propongo 5 días igual y para poder tener las mayores posibilidades de que este sistema logre el éxito que esperamos. Si está en glasho menos de 14 o la PAFI es menos de 100, por ejemplo, o inestable con la escala de acor muy alta o presencia de disfunción de órganos, no deberíamos hacerle gastar al paciente. Deberíamos ser sinceros, por favor, y decir, las posibilidades de uso de este sistema es posible que lo lleven al fracaso. ¿Por qué? Porque está dentro de los criterios de exclusión. Entonces, ahorran costos a la familia, se ahorra costos de oxigenación también, ¿entienden? Entonces, cuando ya las cosas no están para poner estos sistemas que son para pacientes con estadios leves de la enfermedad, es mejor agenciarse y buscar sistemas más avanzados para poder ayudarnos, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Evitar la intubación. Nuestros criterios de respuesta, ¿cómo sabemos que el paciente está respondiendo cuando mi saturación en las primeras 24 horas ha subido a más del 92%? Cuando tengo un incremento de más del 30% de la PAPI basal, mi pH está compensado en más de 7.35, ya no estoy tan taquipneico, frecuencia respiratoria menos de 30 y sea adecuado, hay un acople, el paciente tolera el sistema. Otro de los criterios de falla precisamente es la intolerancia a la máscara, ¿no? Pero la intolerancia a veces es por el uso de estos humidificadores, por el uso incorrecto de todo el sistema. A veces usan también corrugados demasiado largos y le generan espacios muertos. Entonces, como ven, son muchos conceptos. El sistema parece ser tan simple, tan básico, pero en realidad tiene muchos conceptos que hay que incorporar para poder manejarlo. En este caso yo propuse un fluxograma de uso. Aquí no me voy a extender tampoco demasiado porque van a tener la guía para que puedan leerla extensamente, pero lo importante es clasificar a los pacientes, entre los que están más graves, entre los moderados y los más severos, entre la PAF y entre 100 y 200 y entre 200 y 300. Entonces, instalamos, instalamos por una hora el sistema. ¿Por qué por una hora? Porque este sistema afortunadamente es noble en el sentido de que nos dice su, nos predice su éxito rápidamente. La oxigenación mejora rápidamente. Si el paciente va a ser respondedor, en una hora con toda seguridad usted lo va a saber y puede tener una chance de hasta 6 horas y 24 horas para insistir con este sistema, pero no más allá. Entonces, es de uso fácil y de decisión rápida. Eso es lo importante. Entonces, clasificarlo en una hora, yo ya puedo clasificar al paciente, ¿me respondió o no me respondió? Si no me respondió, pues lo puedo pronar, que es una alternativa para poder hacerlo. También estamos viendo el cambio del fluxograma para poder añadir ya desde ya la posición prona inicial, los estudios de prono en ventilación espontánea, sin intubación todavía, no son tan grandes, no son tan prolíficos, pero ya los reportes prospectivos son bastante favorables en el uso de la pronación sin intubación. Entonces, también esto es algo que vamos a considerar para poder hacer otro esquema y cambiarlo desde el inicio, pronar a los pacientes. Pero en una hora ya tenemos, ya tenemos respuestas y a las 6 horas con mayor razón. Ahora, existe un índice que se llama el índice ROX, que se está usando para predecir el éxito de las cánulas de alto flujo. Yo sé que esto no tiene que ver con el sistema snorkel, porque el sistema snorkel no es el sistema de cánula de alto flujo, pero al ser un índice, vean ustedes, bastante no invasivo y que puede ser usado por cualquier persona hasta en una casa. ¿Por qué? Porque solamente emplea muy pocos parámetros para calcularlo. Es la relación entre la oximetría de pulso, cuanto estoy saturando, sobre la fracción inspirada de oxígeno, que es la FiO2, y esto a su vez dividido entre la frecuencia respiratoria. Se ha visto que en pacientes con SARS-CoV-2, en falla respiratoria hipoxémica aguda, este índice más de 3 predice el éxito cuando usa usted cánula de alto flujo. Es decir, en términos sencillos, le dice de que si el índice está más de 3, es posible que el paciente no vaya a requerir ventilación mecánica. Sin embargo, todavía estos valores hay que ser cautos porque entre estudio y estudio este número va variando. En algunos ponen 4.88, otros ponen 5.27 como punto de corte para predecir el éxito, e incluso para predecir el riesgo de intubación, otro pone 25.26, otro autor, un estudio en Egipto. Y este de aquí, el de más de 3 que les estoy presentando, es un estudio hecho en Virginia. Entonces, al haber tanta heterogeneidad en el índice, el ROX, todavía no podemos hacer una recomendación, digamos, para la práctica clínica, al menos como punto de corte. Como referencia y como tendencia, posiblemente sí. Monitorizarlo, sí. Si yo veo que mi índice va aumentando, pues voy bien. Si veo que mi índice va bajando, pues veo que el paciente está yendo mal. En ese sentido, podría funcionar el índice ROX. Y por qué no diseñar nuestro propio estudio, nuestro ambiente de trabajo, para poder nosotros mismos hallar nuestro punto de corte con la población que nos toca atender. Eso sería, bueno, un llamado a ustedes y a todos nosotros poder hacerlo. Bueno, entonces, la validación ya en los pacientes, tenemos aquí, este fue nuestro primer paciente que utilizó, en este caso, utilizó filtro hace ya un año, ahora ya no estamos poniendo aquí, obeso, desaturando, con 75 por ciento. Al colocarle el sistema, la saturación subió a 88 por ciento y en cinco minutos a 95 por ciento. He tenido muy buenas referencias con experiencias en pacientes obesos, como van a ver. Este es otro, un paciente obeso, también un paciente de ICA, agradecida al colega de ICA, el doctor Uribe, que me proporcionó estos datos de algunos de sus pacientes, donde hizo, tenemos una base de datos para hacer, datos para hacer seguimiento a los pacientes. Vean ustedes, en un paciente obeso, cómo logró el alta a las 96 horas y tenía un pulmón bastante comprometido, ¿no? La saturación de snor, de pre, fue de 93 por ciento. Otra de las cosas que quiero recalcar aquí es, no esperemos poner a los pacientes al sistema cuando están ya desaturando necesariamente. Si ya está en el límite, como es el caso, 93 por ciento, y tiene dificultad respiratoria, es muy importante ya empezar a actuar, como lo hizo el doctor, lo hizo aquí. Tengo que felicitarlo desde ya, si en algún momento me escucha. Miren ustedes, cómo logra subir la saturación, darle el alta, confío 2, 21 por ciento, solamente en cuatro días. Usó pronación, lo que sí es que el índice HACOR, si era, era, era dentro de lo esperado, ¿no? Menos de seis. Así es. Este otro paciente sí tenía un índice HACOR más alto, el pulmón estaba más comprometido, pero también el doctor logró ser dado de alta al paciente, logró dar de alta al paciente las 120 horas. Muy poco tiempo, pocos días, ven ustedes, y también sin oxígeno, el pH estaba alterado en ese momento, tenía un HACOR ya un poco más alto, según mis criterios de exclusión ya no debió entrar, de inclusión ya no debió entrar, pero decidieron manejarlo y es por estas razones que recibo reportes de los colegas en el ámbito clínico que están utilizando el sistema que de pronto hay que flexibilizar. Esta es una enfermedad que nos está enseñando mucho y en el camino estamos aprendiendo y nos estamos adaptando, así como ustedes han visto con la válvula unidireccional. Ya cercanos a terminar la charla con respecto a la aerosolización, lo único que les puedo mencionar es que este tema, gracias a Dios, a la raíz de las publicaciones últimas, que no me quería extender porque no es motivo de la charla, el riesgo de contaminación por aerosoles con uso de estos sistemas no invasivos es muy bajo, sobre todo si es que el uso de las EPPs es correcta. En el caso, por ejemplo, de las que son full face, como podríamos extrapolarlo al snorkel, el riesgo de dispersión es uno de los más bajos, 92 centímetros apenas y con el casco, ese casco que ustedes seguramente van a tener en una charla el uso del casco es mucho menos, mucho menos aún con los helmet, con el sistema helmet es despreciable el riesgo de dispersión. O sea, por eso es importante el uso de los filtros, otra vez en la rama exhalatoria, filtros no humidificadores y mantenerse en lo posible a una distancia de más de dos metros después de haber colocado el sistema. Ya para resumir y terminar, ¿cuáles son las ventajas? Pues es un sistema hermético no invasivo, tenemos un efecto CPAP considerable hasta 20, en el mejor de los casos equiparable incluso uso con ventiladores mecánicos invasivos, se puede usar en paralelo con oxigenoterapia, los efectos sobre la oxigenación en el paciente cuando son beneficiosos se ven en corto tiempo, a la hora ya lo sabemos, hasta en cinco minutos, puede evitar el uso del ventilador mecánico, es fácil armarlo y usarlo y es de bajo costo frente a los otros dispositivos que seguramente van a presentar. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, requiere capacitación, esto es lo que he aprendido en este año, requiere capacitación. En verdad, honestamente pensé que esto iba a ser muy fácil para cualquier médico, para cualquier persona y me di de bruces, me di de bruces porque vi que han estado haciendo cosas que no están correctas y que han producido fallas en los pacientes y bueno, detractores por supuesto y con justa razón en el uso de este sistema, por la falta de capacitación en la mayor parte de los casos. Se puede consumir cantidades significativas de oxígeno porque si vamos a usar ya dos sistemas con la bolsa reservorio y si no estoy capacitada y no cuido los rangos que tengo que usar, puedo consumir grandes cantidades de oxígeno en detrimento del sistema de salud. Pero si yo cuido los rangos, sé la teoría, sé cuánto de CO2, cómo puedo hacer la mezcla, pues voy a utilizar el mínimo de oxígeno. Eso también va con el tema de la capacitación. En manos no entrenadas puede generar injuria por hiperoxia, por el uso indiscriminado de la programación de oxígeno, no se trata de abrir el balón por abrir. Por sobredistensión pulmonar, por efectos de CIPAP en niveles que no están permitidos, me paso, le programo lo que yo quiero, no sigo la guía y el fracaso por el uso de unificadores pasivos que ya me canse de mencionar. Y bueno, otra de las desventajas es que los flujos de ingreso son modestos en comparación con otros sistemas. Así es, ¿es un sistema de alto flujo? Sí, pero es un sistema de alto flujo modesto, no es tan alto. Conclusiones, es un sistema de soporte de emergencia para nuestro contexto, para nuestro país, en otros países, como mencioné, Italia, Europa, que lo usaron, ya no lo están usando porque su sistema de salud logró resolver el problema de otra forma, con más ventiladores, con otros sistemas de alta gama, con vacunaciones, con educación, lo cual a nuestro país todavía le falta. Entonces, para nuestra realidad, es su uso fácil, seguro y útil, muy útil para nuestra realidad. Es muy importante el armado y el uso correcto del sistema, ya no repito lo otro porque salta a la vista. Es clave la cuidadosa selección de pacientes. Así es, su rol en evitar la ventilación invasiva es crucial, podría mejorar las tasas de mortalidad, si es que ustedes, colegas, me ayudan en el desarrollo de estudios de investigación. Bueno, entonces, muchas gracias por su paciencia, yo espero no haberlos aburrido, creo que me extendí demasiado, solo para agradecer finalmente otra vez al Colegio Médico, a Sopemi, al ingeniero Luis Vilcahuamán de la Universidad Católica, a Martín Stopp de Bascat, el empresario que me prestó sus instalaciones para poder hacer todas mis pruebas y en verdad llevar el mensaje a todas las empresas que se han dedicado a vender esto y que puedan hacerlo de manera correcta y honesta. Muchísimas gracias, doctor Vega. Yo he terminado mi charla. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora, de verdad, excelente ponencia. Gracias.